Salmos capítulo 98 Canten al Señor una nueva canción, porque ha hecho obras maravillosas. Su mano derecha obtuvo una poderosa victoria. Su santo brazo ha mostrado su poder salvador. El Señor anunció su victoria y reveló su justicia a toda nación. Recordó su promesa de amar y de ser fiel a Israel. Los extremos de la tierra han visto la victoria de nuestro Dios. Aclamen al Señor, habitantes de toda la tierra. Prorrumpan en alabanza y canten de alegría. Canten alabanzas al Señor con el arpa, con el arpa y dulces melodías, con trompetas y el sonido del cuerno de carnero. Toquen una alegre sinfonía delante del Señor, el Rey. Que el mar y todo lo que contiene le exclamen alabanzas. Que se le unan la tierra y todas sus criaturas vivientes. Que los ríos aplaudan con júbilo. Que las colinas entonen sus cánticos de alegría delante del Señor. Porque viene a juzgar la tierra, juzgará el mundo con justicia y las naciones con imparcialidad. Bendito Padre Celestial, estoy ante Ti nuevamente, buscando el refrigerio para mi alma y el poder que necesito en este día para enfrentar cada desafío. Pero no empiezo la jornada con miedo o temor. Al contrario, lo hago con fe y expectativas. Sabiendo que voy tomado de la mano del vencedor. Por ello hay un cántico de alabanza para Ti, Señor. Un cántico nuevo. Porque has hecho maravillas nuevamente en mi vida. No celebro las victorias del pasado solamente. Sé y creo que cosas grandes y poderosas se manifestarán en mi vida y en todas mis cosas. Lo cual me llevará a bendecirte y aclamarte nuevamente. Porque Tú no eres un Dios que actuó solamente en el pasado. No, Tú eres un Dios grande, fuerte y poderoso siempre, en cada época y edad. Y los hombres y mujeres de fe siempre estamos expectantes a todo lo nuevo que sucederá en nuestras vidas. Siempre hay nuevos motivos para alabarte y bendecirte. Te alabo porque Tu diestra poderosa ha vencido al enemigo. Satanás y las fuerzas del mal fueron avergonzadas y vencidas en la cruz. Por ello tomo esa gran victoria y camino hoy con una actitud de vencedor. Levanto mi cabeza, fortalezco las manos caídas y las rodillas endebles. Y me levanto, proclamando sobre toda situación negativa de mi vida, la gran victoria de Cristo Jesús. Me revisto de esa victoria y la proclamo en todas las cosas. Sí, porque en Cristo Jesús soy más que vencedor. Tu brazo de poder se ha extendido para bendecirme. Brazo fuerte de poder y protección. Y cuando Tu brazo se extiende a nuestro favor, nadie podrá dolarlo o hacerlo retroceder. Lo que has determinado para mi vida se cumplirá. Y todos lo verán. Y dirán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Mi vida es y será un testimonio a las naciones de la tierra. De cuán grande, poderoso, bueno, amoroso y fiel es el Señor. Mi vida en Cristo es una vida de avance y poder. Y no da retroceso y debilidad. Has anunciado Tu victoria a las naciones, llegando a cada vida con el mensaje del amor de Cristo a toda la humanidad. Toda persona en la tierra tiene esta maravillosa posibilidad de amarte, seguirte y servirte. Te has revelado a mi vida y llegaste justo cuando más te necesitaba. Y estoy agradecido por ello. ¿Qué sería hoy de mí si no te hubiera conocido? Gracias, mil gracias, Señor, por Tu fidelidad y porque has decidido amarme a pesar de mis imperfecciones y errores. Te alabo, te amo y bendigo, exaltando Tu nombre, querido Jesús. Amén y Amén. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Amén y Amén y Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.